Al corregimiento de la fortuna llegó este miércoles el equipo Snubbing Unit de alta tecnología con el que Ecopetrol busca bajar la presión del pozo Lizama 158, cuyo aploramiento causó una emergencia ambiental que lleva 25 días. Edgar Mora Frey, de alto directivo de la compañía de petróleo, se explicó cómo trabaja este equipo importado desde los Estados Unidos. La Snubbing Unit es una unidad especializada para trabajos de pozos con presión. La estamos trayendo desde Houston en dos aviones 747, principalmente con dos cargas, que es la unidad de 60 toneladas y el set de preventoras de 100 toneladas. La Snubbing Unit necesita, como es una unidad especializada, requiere cuadrillas especializadas y es el mismo personal de Case Hall, que fue la compañía que contratamos para este trabajo, en combinación con una cuadrilla de Boots & Coots y de personal idóneo de Ecopetróleo. El proceso de armado de la Snubbing Unit ya inició y se tomará cinco días, según informó la compañía de petróleos, y el tiempo estimado de operación se calcula entre dos y cuatro semanas, dependiendo de los resultados del sofisticado equipo. La Snubbing Unit tiene como principal trabajo sellar el pozo, luego de varios trabajos, para entender qué nos sucedió en Lisama 158. La Snubbing Unit es un equipo especializado para trabajar en pozos vivos. En conclusión, nos ayuda a trabajar, a subir y bajar tubería, de una manera segura para las personas y para los equipos. Ecopetrol dice en su comunicado que espera sellar de forma definitiva el pozo Lisama 158, cumpliendo con las normas de seguridad que exige este tipo de operaciones.